hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el piloto reserva de lotus joelion palmer bueno como ustedes saben joelion palmer ha sido confirmado como piloto titular del equipo lotus para el próximo año es decir 2016 lo confirmó el equipo después de que terminara que terminara los libres 2 que se suspendieron lamentablemente yo ya les comenté por la lluvia que que hubo allá en texas y que el temporal que hubo en texas y que y que obligó a suspenderlo como sabemos le reitero yo yo león palmer será piloto titular de lotus para el próximo año 2016 sería compañero de equipo del venezolano pastor maldonado y eso está claro cualquier cosa que pase con él con el conjunto de esto aunque lo adquiera o no finalmente la francesa reno y con esto y con esto palmer el británico joelion palmer ocupará el asiento que dejó vacante el francés román grostian quien se retira del equipo este año que se va a correr al equipo al nuevo equipo debutante el norteamericano jaz y bueno esta es una gran noticia para lotus espero que le vaya bien el próximo año a palmer en la fórmula 1 que por lo menos consiga punto en su primera carrera así que le deseo buena suerte bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chao